Ya pasaron varios días desde que llevo utilizando la beta número 4 de iOS 17.4 en el iPhone 15 Super Max Así que aquí ya les voy a dar mis conclusiones, cuál podría ser el futuro de esta actualización, bueno o malo Y sobre todo, cuál ha sido mi experiencia general en batería y uso Y bueno, como siempre, de este lado van a estar viendo la pantalla de mi iPhone para que no tengan ningún problema en todo lo que les voy a estar mostrando Solamente para recapitular un poquito, esta actualización, esta beta número 4, pesó 571.1 megas Fue un peso bastante considerable porque hubo muchísimas, muchísimas correcciones de errores que honestamente se sienten Pero recuerden que al final la experiencia es diferente en cada iPhone, diferente en cada persona Esta es mi experiencia, es por eso que hago estos videos siempre, después de 3, 4, 5 días de que salió esta beta Les hago demostración de cómo estuvo el rendimiento de batería, les cuento si he tenido bugs, si he tenido calentamientos o algo por el estilo Entonces bueno, en general les puedo decir que es una buena beta, buena batería, buen funcionamiento, poco calentamiento Entonces en general le podemos dar un 9, 8.5 de 10 a esta beta a comparación de todas las anteriores Pero creo que la beta 2, si no mal recuerdo, sigue siendo una de las mejores Aunque ya está casi a la par de esta, si no es que prácticamente igual honestamente No he tenido un bug mayor, los bugs en Apple Music afortunadamente se han ido El hecho de que se abra el teclado abriendo el reproductor, ahí está Eso es lo único que persiste y lo tengo desde iOS 17.0 Yo creo que lo que me va a tocar hacer aquí va a ser restaurar desde cero Empezar el iPhone como si fuera nuevo y ver si de esa forma se resuelve en su totalidad este problema del teclado Que es, maldita sea, molesto Sobre todo cuando estoy en el gimnasio, que es cuando más utilizo Apple Music en el iPhone Por ejemplo, simplemente quiero entrar a poner otra canción, no puedo porque aparece esto Ustedes lo están viendo, yo no estoy haciendo nada, no es una captura de pantalla Se abre el teclado, estoy apretando el teclado y ni siquiera sé dónde está escribiendo Porque realmente es simplemente un bug ¿Qué hago? Simplemente cerrar el reproductor Y cerrar aquí lo que es la búsqueda, que yo nunca abrí, que simplemente abrí el reproductor Pero bueno, es bueno que siempre aparezcan este tipo de cosas en vivo mientras grabo el video Para que entiendan a qué me refiero De ahí en fuera, la verdad honestamente todo ha sido bastante bueno Vamos a recordar un poco el Geekbench Recordando que en esta ocasión fue ligeramente más bajo el Geekbench 2940 en single core, 7291 en multi core Pero que en la beta número 3 fue también ligeramente más alto Pues la realidad es totalmente distinta Probablemente sí, el score en la beta 3 fue muchísimo mejor Pero mi experiencia, el funcionamiento y la batería sobre todo fue estupendamente mejor aquí en la beta número 4 Recuerden que este score al final es simplemente algo técnico por así decir Donde la realidad puede ser similar al puntaje o simplemente algo diferente también Puede ser simplemente algo cercano pero no exactamente igual Porque aquí lo demuestro con el score anterior que era mejor Pero esta beta es mejor que la beta 3 Entonces es complicado tratar de explicar eso Pero ustedes espero que ya me entiendan con todas las veces que he tratado de decirles qué significa esto Pasemos al tema de la batería Que estoy seguro es uno de los más traumáticos e importantes para ustedes Ahorita pasamos también de lleno a la novedad que tenemos en el apartado de batería En la aplicación ajustes Primero que nada, esta captura recalco La tomé el día miércoles a las 9 con 14 minutos 9 de la mañana con 14 minutos Cuando cargué el iPhone al 80% Esta fue la carga, lo cargué temprano No antes de dormir Y podrán ver que tomé la captura ya con 20% Ahí ustedes lo están viendo Y lo tomé prácticamente 8.30 de la noche Creo que el rendimiento fue bastante bueno Casi 12 horas Si no hago mal les cuentas Entonces está bien La batería es buena Honestamente es bastante buena Y eso fue prácticamente el primer día Un día después de haber actualizado Ahora la captura que están viendo aquí al lado También es una captura nueva La tomé el día de ayer En donde sí, ahora sí cargué mi iPhone antes de dormir En este caso al 91% A las 12.59 A la 1 de la mañana prácticamente Y la captura la tomé a las 8.45pm Donde apenas llegó al 20% ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es mejor cargar Voy a hacer un video al respecto Pero siempre es mejor cargar el iPhone antes de dormir ¿Por qué? Porque si haces esto Va a estar todas esas horas en las que estás durmiendo inactivo Y la batería no se va a desgastar Ni se va a calentar Ni nada por el estilo Entonces podrías cargar de esta forma Una o máximo dos veces tu iPhone A comparación de que si lo cargas por las mañanas Por ejemplo Y haces muchas cosas Podrías cargarlo tal vez otra vez en la tarde Y probablemente otra vez en la noche Entonces creo que sería mejor cargarlo antes de dormir Y creo que el rendimiento va a ser mucho mejor Porque por lo menos eso fue mi experiencia Ustedes podrán darse cuenta La batería sí duró muchísimo más Porque está desde la 1 de la mañana Hasta las 8.45 de la noche Y todavía yo tenía el 20% Eso me daba para unas 2, 3, 4, 5 horas más de uso ligero Y no está nada, nada mal Sí, en esta lo cargué al 80% en la mañana Pero aún así creo que es un buen rendimiento Y lo que les digo De que es mejor antes de dormir Pues al final no van a estar usando su iPhone Entonces no se va a desgastar A lo mucho se va a desgastar 1 o 2% Y eso es algo bueno en esta beta Porque en betas anteriores El desgaste de batería mientras yo dormía Era brutal 5 o 8% Y era absurdo eso Pero bueno Afortunadamente Como dije En esta beta se han resuelto bastante bien Muchos errores Sobre todo de la batería Vámonos a los ajustes Batería Porque tenemos aquí el apartado de salud De la batería En donde ya les había mostrado Tengo la captura en español también Pero no va a ser necesario Ya se los expliqué Y al final En el video oficial de la actualización Donde les muestro todo lo nuevo También lo van a ver en español Tenemos el número de ciclos La capacidad máxima La salud de la batería Cuando fue hecha prácticamente Y cuando fue el primer uso Algo muy interesante Es que Apple ha duplicado La vida útil de la batería Ahora a mil ciclos Para llegar al 80% de capacidad Y la verdad Eso está brutal Se decía Se rumoraba Que podría ser peor Que el iPhone 14 Pero honestamente Está increíble Que Apple haya logrado Duplicar la vida útil En cuanto a un 80% Después de mil ciclos de carga Vamos a llegar a un 80% Eso quiere decir Que en el ciclo número 500 Más o menos Yo debería O la mayoría Deberíamos de tener 90% En cuanto a la capacidad máxima Vamos a ver Cuando me baja Al 99% Porque llevo varios meses Desde que salió el iPhone A la venta Yo lo estoy utilizando Lo cargo las veces Que tenga que cargarlo Pruebo vetas Y muchos dicen Que usar vetas Daña el dispositivo Daña la batería Sí y no Sí porque tal vez Te va a drenar más batería Eso implica Que lo cargues más Que se caliente más Y a la vez no Porque Pues siempre se va a tener Que cargar Puede que alguien más Use muchísimo su iPhone Y no use vetas Pero al mismo tiempo Lo tenga que cargar Dos, tres veces al día Entonces no tiene nada Que ver eso Simplemente Cómo lo cargues Y cuándo lo cargues Espera Antes de continuar Con este video Necesito recomendarte Una aplicación muy buena Para tu computadora Y también para tu iPhone La aplicación se llama Ryboot de TinoShare Y esta herramienta Estoy seguro que te va a ser Muy útil Para cuando tengas Alguna emergencia Y por ejemplo Esta es la aplicación Ya tengo conectado al iPhone Tenemos aquí Reparar errores de iOS Aquí tenemos un gran listado De posibles errores Que se pueden solucionar Como que se haya trabado En alguna actualización Pantalla verde Que se haya trabado En general el iPhone Muchas, muchas opciones Y resolverlo con un clic También podemos entrar Y salir del modo de recuperación Fácilmente Un clic para entrar Un clic para salir Y tenemos actualizaciones O downgrade Podemos actualizar nuestro iPhone A la versión más reciente O incluso probar alguna beta Desde aquí Fácil Con un clic Y también tenemos downgrade Esto solamente es posible Cuando esté firmando Apple Las versiones de iOS anteriores Por ejemplo Mientras están viendo este video Estoy en 17.3.1 Podría regresar fácilmente A 17.3 Y de esta forma Es como funciona Y por último Tenemos restablecer el iPhone Para dejarlo como nuevecito De fábrica O restablecimiento general Que se reinician Los acusos de Wi-Fi Teclado Entre algunos otros Pero no perdemos información La aplicación está bastante buena Muy útil Si te interesa Y quieres probarla La puedes descargar totalmente gratis Te dejo el link En el comentario fijo Y en la descripción Y bueno Para terminar Respecto a la batería Igual lo cargué A las 12 de la madrugada En punto Al 97% Ahorita lo estamos usando Un poquito más de lo normal Pero lo mismo Son la 1 de la tarde Mientras grabo este video En día viernes Hay que recalcar eso Y cuento todavía Con el 55% de batería Y ustedes podrán ver Que aplicaciones son las que más Están consumiendo Pero en general Vuelvo a repetir Optimización Rendimiento y uso Y la batería Está muy bien en esta beta Y bueno Antes de terminar este video ¿Cuándo tendríamos la beta número 5? Ya no va a ser beta 5 Pero el día martes 27 de febrero Tendremos la release candidate Esa va a ser la beta final Para que pues bueno Es la versión oficial Lanzada antes para desarrolladores Para que cuando se lance La oficial oficial Para todo el mundo Si hubo un error Lo resuelvan y ya Es por eso que es una release candidate Candidata a ser lanzada Y el 4 Es muy muy seguro Porque repito Apple tiene como deadline Esa fecha límite Para que haga esos cambios Del App Store De Safari En Europa Entonces el 4 de marzo Si o si Debe de salir iOS 17.4 Para todo el mundo Si Un iOS 17.4 Diferente en Europa Y otro para el resto del mundo Va a ser algo raro Y nuevo Y revolucionario Por así decir No porque sea algo bueno Sino porque Está muy loco Lo que obligaron a hacer Apple con esto Como conclusión Recomiendo o no Probar esta beta Recomiendo o no Probar ya las betas De iOS 17.4 Creo que al final Mis recomendaciones Se las pasan por Por ahí Abajo Y muchos la instalan Y después se arrepienten Y después preguntan Que como resuelvo esto Que si no tienen este bug Que si no tienes este problema Que lo ayude Y bla 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 Aquí no vengas a llorar Si no ves mis videos Si no sigas mis recomendaciones Si actualizas A lo tonto Antes de ver mis videos Antes de ver otras opiniones Porque pues la idea De estos videos Es de que tengas un feedback De como van Y si es recomendable O no Probar estas betas A este punto Si Te recomiendo probar iOS 17.4 Sin embargo Ya no tiene mucho sentido Porque ya viene La release candidate Podrías esperarte Incluso a la release candidate O probar esta beta Y esperar después A la versión totalmente oficial Ay como le hago Para recibir la actualización oficial Cuando sale Y tengo betas Recuerden que para que esto sea posible Y no quieran tener más las betas Deben entrar a la aplicación Ajustes Se van a lo que es general Actualización de software Activan O más bien Se van a la sección de betas Las desactivan Y de esa forma Ya no reciben Actualizaciones beta Y les va a salir Hasta que salga iOS 17.4 Oficial Me preguntan mucho eso No tengo idea del porqué Así que bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este video Dime tú en los comentarios ¿Cuál es tu experiencia Con esta beta número 4 De iOS 17.4? ¿Qué iPhone tienes? ¿Qué errores has tenido? ¿Qué tal la batería? Dime todo eso en los comentarios Siempre los leo Y siempre trato de responder Y además eso ayuda A otras personas A que también tengan Pues ese feedback De estas betas Y bueno Suscríbanse Si son nuevos Es totalmente gratis Y eso ayuda mucho Que el canal siga creciendo Dejen también ese bonito Y poderoso like Y nos vemos Hasta el próximo video Bye